mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcino mito número 21 el talón de aquiles canto musa la historia de aquiles uno de los grandes héroes de la mitología griega se cuenta que este héroe fue hijo de un mortal eleo y de una diosa tetis una de las oceanidas dicen que tanto zeus como poseidón estaban persiguiendo a esta a esta diosa por ser tan hermosa pero dejaron de cortejarla cuando se enteraron de una profecía de prometeo quien dijo que un hijo de tetis sería mucho más grande que su padre pues los dioses temerosos por supuesto a ser destronados decidieron dejar tranquilas a tetis y permitieron que se casara con peleo se cumplió la profecía de prometeo ya que de los amores de peleo y tetis nació aquiles quien fue por supuesto mucho más grande que su padre de aquí les se narran muchísimas aventuras la más importante por supuesto la recoge homero en el famoso canto de la guerra de troya llamada la ilíada aquiles no quería ir a la guerra de troya como ninguno entre paréntesis de los de los héroes quienes tuvieron que ir a la guerra por la promesa que se le había hecho a gamenón ya que los oráculos habían predicho y quienes participaran de esta guerra iban a pasar terribles calamidades iban a ser muy desdichados dicen que aquiles se disfrazó de mujer para evitar ir a la guerra pero fue descubierto por el más sagaz de los de los héroes griegos que fue el lice si por esa razón aquiles tuvo que ir a la guerra de troya fue muy significativo el paso y muchísimas historias se narran con respecto a chiles en esta guerra el caso de su lucha contra contra héctor su cólera que conduce a la muerte de patroclus su su gran amigo su lucha contra pentes y lea una de las amazonas la reina amazonas hermana de hipólita que causó también la muerte de pentes y lea en un episodio muy interesante porque narran que aquí les no sabía que era una una mujer con quien estaba combatiendo ya que pentes y lea en ningún casco y una armadura pero que durante la lucha se produjo entre ambos una extraña atracción pero ya los oráculos habían manifestado que pentes y lea debía morir y muere bajo bajo la espada de aquí les aquí les por ser hijo de una diosa de tis intentando esta diosa protegerlo lo tomó por el talón y lo sumergió en las aguas de el estigia que era un río que le daba nueve veces la vuelta al infierno por esa razón aquí les era invulnerable sin embargo por haberlo tomado por este talón cuando lo sumergió esta zona no fue tocado por las aguas y fue su único punto débil posteriormente este mito daría lugar a la conocida frase el talón de aquiles para referirse a esa parte débil de cada uno de nosotros aquí les además de eso cuando fue la guerra de troya su madre para protegerlo le pidió a hefaistos el gran dios herrero que le hiciera una armadura y esta armadura fue muy famosa es la armadura que le pide patroclo para ir a convertir a combatir contra contra héctor y es la armadura que luego de su muerte se van a disputar ulises y hayas el grande que gana ulises por cierto y genera la locura de ajax que va a conducirlo a su muerte aquí les va a morir como lo había predicho héctor por una flecha envenenada que le disparó parís hermano de héctor el otro príncipe troyano se dice también que esta flecha fue dirigida el talón de aquiles por apolo por feo recordemos que en la mitología griega los dioses toman parte ya sea a favor de los troyanos como el caso por ejemplo de atenea o el caso de apolo pero ya sea a favor de los aqueos como el caso por ejemplo de afrodita y de ares por esa razón feo apolo dirige la flecha de parís que va a causar la muerte de este gran héroe la vida de aquiles especialmente su muerte nos deja una gran enseñanza nos deja la enseñanza de que por muy vulnerables que nos podamos sentir por muy fuertes que nos podamos sentir por muy capaces que nos podamos sentir somos seres frágiles somos seres mortales somos seres débiles somos seres limitados y nosotros analizamos la vida de aquí les vamos a conseguir una vida llena de muchísima imprudencia también a nosotros en algunos momentos sentirnos de esa forma sentirnos invulnerables por la razón que sea por el conocimiento que tengamos por la fuerza que tengamos por el poder que tengamos por el dinero que tengamos muchas veces tendemos a sentirnos así invulnerables y resulta que no cada uno de nosotros tiene ese talón de aquiles y el conocimiento de ese talón el conocimiento de esa debilidad es realmente lo que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante para alcanzar nuestras metas para lograr nuestros sueños por eso la prudencia y la habilidad deben ser grandes recursos en nuestra vida gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarcia m punto com